Muy buenos días chicos amigos de Micolomanía Hoy os ofrezco un día de colmenillas Os iré mostrando las que hemos cogido He venido en muy buena compañía hoy Con nuestro amigo Roberto Y bueno, pues luego os iré mostrando Las ceritas que hemos cogido No se nos ha dado mal Chao chicos Bueno, mirad chicos Una Dos Tres Cuatro Cinco Y dos, siete Y una caída ya a lo lejos Que no se aprecia Ocho En medio de todos los espinos Mirad estas dos Que bonitas son Una aquí Ahí tenéis otra Preciosas En medio de todos los espinos Fijaros donde estoy metido En lo peor Mirad esta aquí Pegada al tronco del fresno Aquí tenemos otra Hay otra Hay otra Allá a lo lejos hay otra Bueno y esto pues como siempre No puede faltar Muchos me decís que porque llevo la cesta de plástico verde Pues es para esto Obviamente Casi siempre la utilizo para echar la basura Y nada Ahí lo tenéis Más que setas Más basura que setas Mirad esta Al lado de una esparraguera Vamos a cortarla Y os la voy a enseñar Para que la apreciéis bien Mirad No dejan de ser curiosas Mirad Está aquí Pegada al fresno Mirad que bonita es Bueno esta me he tenido que agachar Para poder cogerla Meterme aquí Debajo de unos espinos Y ahí la tenéis Fijaros esta De donde la he visto Esta agueta No sabemos por qué Puede ser por el agua O porque ha salido de forma Y ahora está aquí En la hierba Asomadita Esta se veía bastante bien La verdad Y nada Ahí la tenéis Otra aquí Mirad esta El zoco Que como da el sol No se ve muy bien Bueno mirad chicos Mirad que maravilla He encontrado aquí Mirad que cosa Vamos a cortarla Para que la veáis Ahí la tenéis Mirad esta Mirad esta Que preciosidad Preciosa Bueno mirad chicos Aquí tenemos otra Bien escondidita Os voy a dejaros Si está bien escondida Ahí la tenéis Morchela Morchela Esculenta O rotunda Otra aquí No tienen por qué estar Bajo los frenos Como veis Los frenos están lejos Y la colmenilla La tenemos aquí Bien escondidita Bien escondidita Bien escondidita Gracias.